muchachos y muchachas bienvenidos nuevamente al canal del pan en aerodiagnostics otra vez la yucon 2015 la que quedamos pendientes los que vieron el vídeo de los sensores de oxígeno que estaban mal conectados y estaban al revés el de arriba abajo y el de abajo arriba y que ya cuando los conecte esta cosa se empezó a apagar que de hecho esa era la queja del cliente que temblada bien feo y no sé qué empieza a temble 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 y se apaga miren a ver si lo hace ahorita y la impesta tiemble tiemble ahí empezó la tembladera la tembladera y ahorita se apaga para estar cada vez peor cada vez peor aquí estoy sintiendo en el asiento peor 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 ahorita se va a apagar que les dije que a ver qué le encontrábamos mira y se apagó ok se apagó miren ok esta es la vamos a continuar aquí aquí en la computadora ya me salió esto miren ya me salieron estos códigos y falcos aquí está me dice sensor de oxígeno banco 2 sensor 1 ok chequen esto banco 2 sensor 1 engine mis fire detecte 300 p 0 300 a todos estos y luego dice fuel trim system rich ok vamos nuevamente ahora los que se vieron ese vídeo se dieron cuenta que les dije está corriendo rico está rich el sistema déjenme que les muestro antes de que se acabe la pila ya se me está acabando la pila voy a tener que ponerlo a cargar este individuo ok radar y dar a stream aquí nos quedamos la vez pasada muchachos sensores de oxígeno y seleccione los cuatro solamente me interesa ver el voltaje para graficar lo cuando es así buscando más que diga banco 1 sensor 1 banco 2 sensor 1 banco 1 sensor 2 ya se apagó el banco 2 sensor 2 nada más esto ya lo demás y no eso ya no te metes mucho con eso bueno aunque este desea que el gire no se quede el otro vamos a checar eso recuerden que estaban los que vieron este vídeo estaban desconectados ok vamos a aprenderlo lo aprendemos y en un de luego luego les dije miren este de acá de arriba no sé qué y de hecho se pone es tan rojito mire lo vamos a graficar y en ese vídeo mostramos que esta cosa se queda acá arriba se queda rich se queda rico mezcla rica no se agarra haciendo esto ni éste tampoco se agarra haciendo este pero esto está más abajo si se dan cuenta este sí está más abajo este se queda completamente arriba esto por eso te dice fuel system rich mezcla rica por esto cuando tú ves que un sensor de oxígeno se queda el voltaje arriba esto te va a ocasionar mezcla rica ya se va a pagar ya se apagó es apagó esta cosa y ahí me quedé con la frustración y me quedé con la frustración que porque está haciendo eso ok y eso es lo que se queja el cliente no me acuerdo de lo de la pagada pero si me dijo nombre le agarro una tembladera a ver vamos a checar una cosa muchachos mis fire data a ver si es solamente todo un banco que esté dando problemas y entonces ahí nos enfocaremos en hacer algo muchachos una aclaración antes que nada vamos a comenzar este vídeo pero quiero que aclarar algo este vídeo es en proceso nunca me ha tocado hacer algo así subir un vídeo que todavía no está terminado entonces este vídeo es de pruebas y más pruebas comprobaciones hazle esto checa a ver cuál fue el resultado no se dio buena hora checa esto no sé si me explico mucho va a ser estar checando en el escáner y algunas pruebas que se hicieron muy bien así que sobre aviso no hay engaño aquí no está la solución todavía habrá una solución ni yo sé no tengo idea para dónde pinta esto estoy compartiéndoles con este caso que me encontré que está está complicado y vuelvo a repetir aquí no se soluciona un nada es solamente de pruebas allá descarte alguna según yo pero vamos a ver en qué termina si es que hay buen final aquí o como lo llegué a mencionar tal vez ni se queda se pueda dar solución porque no sé la verdad así que quien quiera verlo adelante aquí está el vídeo quienes quiera ver la solución aquí no está tal vez exista una solución en otro vídeo pero aquí pues quiero compartir las unas pruebas que hice no se diga más ahora sí corre vídeo enfocar es que ya les digo que traigo la pila bien baja en cualquier momento se me va a pagar este individuo history en el 7 history en el 5 y history en el 3 y se apagó se apagó ok el 5 empezó a marcarlo el 7 el 5 el 3 y el 1 si se dan cuenta que lo que está pasando el 1 el 3 el 5 y el 7 todo eso muchachos es el banco 1 el banco 1 todo este lado está marcando system rich ya le voy a parar aquí déjenme ver a ver qué me encuentro porque si se dan cuenta ni siquiera se mantiene esta camioneta que podrá estar causando eso no sé déjenme ver qué me encuentro a ver muchachos ya se puso a cargar esta cosa ya podemos darle otro ratito conecte para checar la chispa porque recuerden que cuando la aprendía se agarraba una temblada patatata 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 patatatata patatata 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 lolo y luego se me apagaba ya se quedó bien ya se quedó parejito motor mi duda era que no tuviera chispa en todo este banco y que por eso nada más se trataba de mantener con aquel sea era mi duda dijo si está fallando el 1 al 3 el 5 y el 7 era todo este y si está marcando system rich pues quiere decir que no está quemando la gasolina Esa era mi duda Pero no, ahí está, está trabajando Y ahorita Chequen, ya está parejito el motor Ya no se apaga, pero tenemos problemas Miren, chequen esto Se digan Está marcando en rojo El banco 2, sensor 1 El banco 1, sensor 1 Y miren, aquí Ya se me chispoteó Porque hace rato estaba en 35 Ahorita ya está en 0 Ya está donde debe de ser No, eso no puede ser, más bien ya se fue arriba de lo normal Y ya no lo está leyendo A ver, déjenme checar Así me ha tocado que cuando se pasa Después de un límite Ya no te responde Ahorita está trabajando bien ¿Qué es la canción? Pero esto no está bien, no debe estar así A ver, vénganse para acá Ahorita les voy a decir qué es lo que he hecho hasta ahorita Mientras estaba cargando el teléfono Miren Les voy a platicar Lo que hice Es que ya no son los mismos síntomas Si se dan cuenta, mira, la apago Ah, siguió prendida Un poquito, ¿se dieron cuenta? A ver Ahí la prendo Es lo que les iba a decir ahorita Le chequé el aceite A ver si olía a gasolina Muchachos Y no No huele a gasolina Pero se dieron cuenta Cómo la apague Eso muchas veces es cuando Mira, aquí ya está Ahí van a pasar otra vez System Rich Esto muchas veces es cuando el aceite se queda con gasolina Te ocasiona eso Y los mismos vapores están subiendo Los mismos vapores están subiendo Y son los que ocasionan el System Rich ¿Saben qué podemos hacer? Miren Chequen, ahí está Menos 35 Menos 25 Podemos hacer una cosa Miren Venga Bueno, ya vieron Ya la prendimos Y ahí está otra vez Nomás quería que vieran No quieran Que les estoy mintiendo Ahí está Está la mezcla rica Ahora ¿Se fijaron lo que hizo? Miren Chequen lo que hice Bueno Al ver que tengo mezcla rica Mi duda fue Aceite A gasolina en el aceite Entonces vine y chequé el aceite Y no me olió a gasolina Muchas veces sacas la varilla Y te sale bien líquido Haz de cuenta bien líquido Y huele bastante a gasolina Enseguida lo que hice Les estoy pasando los tips Acorda, sí que los tips Desconectar la válvula Miren Esto Ahí está abriendo la La push valve ¿Ves? Pero la desconecté muchachos Y no está chupando Ahorita la está activando Miren ahí mi dedo Pero es que la computadora La está activando Van a ver que ahorita va a parar ¿Ok? Una duda razonable Una duda razonable No sé si funcione Vamos a hacer lo siguiente Quitamos a este individuo Se dice más fácil Es que con una mano No se puede Ah, no puedo A lo que voy es lo siguiente Si tiene gasolina El aceite Y vieron como se Tardó en apagarse Muy posiblemente La válvula De alta presión Está fugando Gasolina Hacia el aceite Y esos vapores Están regresando aquí Entonces Ahorita lo que estaba pensando Era soltarlos Para que ya no agarren Esos gases Tanto esta manguera Como aquella Y vemos a ver Si nos cambia algo aquí Si mejora Y Cuando está completamente fría Es cuando falla bastante Será por lo mismo Que toda esa acumulación De gases Tarda en quemarla La gasolina que ya se le quedó Tarda en quemarla No sé muchachos Pero ahorita si se dan cuenta El motor ya no se apaga Pero no podemos estar así Pero Ya bajó Miren Ya bajó de Se dan cuenta De lo rojo que estaba Al no agarrar Los vapores del tanque Chequen lo que está pasando Al no agarrar Los vapores del tanque Deja de De ponerse este reach No sé si me explico Miren Vamos a conectar la manguera Chequen Vamos a medio conectarla Ahí nomás En teoría teórica Debe empezar a subir este Mira ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Chequen Ya se puso rojo Si se dan cuenta De lo que está pasando aquí Ahora si A la válvula está abriendo Se está trayendo Los vapores del tanque Se los está trayendo Si yo se los quito Va a bajar Otra vez Miren Vamos a quitárselos Y al quitárselos Se convierte un poco System lean O sea Empieza a agarrar aire Pues empieza a bajar aquí Miren Se dan cuenta Ahora Lo que podemos hacer es Desconectamos la bomba Para que no esté Agarrando aire Ahí está Desconectamos Y vamos a ver Cómo se comporta aquí Ok Bueno Ahora es Nos quedamos con esto Déjenme desconecto Esas líneas Muchachos Déjenme desconecto Esas líneas A ver qué hace A ver cómo trabaja Ok Ya está desconectada Esta Ya está desconectada Aquel también Irá a cambiar aquí No lo sabemos Vamos a ver Está en 35 25 Ah Este ya bajó a cero Pero no le creo No le creo Déjenme Ahorita lo que me gustaría hacer Es apagarla nuevamente Y prenderla Ok Vamos a ver Cómo se comporta A ver qué hace Sí, vengas Vamos a hacer eso Ay, no crean Miren Es que esto puede ser Cantidad de cosas Aquí yo estoy buscando Algo que Efectivamente Haga que el motor Corra en mezcla rica Pero puede ser Una falsa comunicación Del Del sensor de oxígeno Ahí la prendo O puede ser De hecho Hasta la misma computadora Muchachos Que esté fallando A ver Vamos a ver Qué hace Ahí está en rojo Y recuerden Que quitamos Las mangueras Ahí va Miren Ahí va Para arriba Long term Banco 1 Se quedó en cero Banco 1 Sensor 1 Chequen Lo que está haciendo Todavía está en rojo Ok 35 Vamos a acelerarlo Miren Está curioso Le acelera Si no responde Mira Le hizo raro O sea No responde Normal Está curioso Está como Muy 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 pesada Ándale Tú No tenerá Catalizadores Tapados Se siente Bien Mira No se le siente Fuerza No tiene Fuerza Esta camioneta Esto no lo había Podido hacer Y ya va a empezar Ok Bueno Ya vieron Lo que hice La voy a apagar Ahí se apagó Luego No Eso lo había Hace rato La prendo Bueno muchachos Así me la voy a llevar A ver Poco a poco Les estoy mostrando Lo que estoy haciendo Miren Esta cosa Sigue mostrando Rich ¿Ves? Ahora ya ha empezado Este y ahora Ya reaccionó Miren Sigue mostrando Rich Es que aquí también Puede ser la misma Computadora La que esté mintiendo Pero yo tengo que eliminar Todas las posibilidades ¿Ves? Porque si el sensor de oxígeno Le está Informando Que si Está Habiendo esos problemas Que está detectando No está detectando Mucho oxígeno Está detectando Más gasolina Que oxígeno Ella va a tratar De compensar ¿Y qué creen que va a hacer? Va a quitar gasolina Y al quitar gasolina Pues los inyectores No inyectan lo suficiente Y por eso está Toda la tembladera Y también por eso No responde Porque ellos Están diciéndole a ella Que hay mucha gasolina Dicen No, espérate Hay mucha gasolina Quítale Y es lo que hace La computadora Le quita ¿Ves? Pero pues le está Quitando de más Y aquí te das cuenta Que no está No está ciclando Mire, ninguno de los dos Ni este Ni este Están haciendo esto Mientras no lo veamos Eso En estos dos Que estén haciendo esto Así Esta cosa no va a jalar Mira Va a seguir marcando esto ¿Se dieron cuenta? Aún ya cuando le desconecté La push valve Ya quitamos esa posibilidad El gasolina En el aceite También Se puede decir Que ya quitamos Esa posibilidad De desconectar Las mangueras De las tapas Que van otra vez Hacia el intake Y como quiera Esta cosa Sigue marcando eso Ahora lo que me quedaría Tal vez Y solamente Tal vez Se iría a checar El cableado De los sensores De oxígeno A ver si hay algún problema Ahí Porque si no Puede ser la misma computadora Miren Aquí les voy a mostrar algo Ahorita chequeé acá Y con el código 172 Es que miren Es 172 Y 175 ¿Se dan cuenta? Déjenme quitar esta luz Y te dice que La bomba de alta presión Pero como les digo Muchas veces Ah pues aquí está Mira lo que estamos haciendo Disconnect De derriar El side Of the positive Crankcase ventilation A ver vamos a checar esto Aquí te dice Desconecta Básicamente Las que desconecté Muchachos De la piscina Las de esas mangueras Blog De vacuum Supply donde hay box bueno aquí se me dio nomás no hice eso es taparle ahí donde le desconecte prende el motor y monitorea lo en close loop o sea ya aprendida básicamente calentada y monitorea los films si los films regresan a normal esto es una buena indicación de que la bomba de alta presión está liqueando o sea está tiene fugas hacia adentro del motor dice cuando la bomba de alta presión fuga tiene fugas lápiz y viva o dice que va a jalar como el vaporcito directamente hacia linte y causando una condición rica o sea eso fue lo que yo traté de ver si hay por ahí mejoraba el asunto pero al menos si se dieron cuenta yo no tengo ese no 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 al menos no no me cambió para nada y aquí si era menos 30 ok y la bomba de alta presión la bomba de alta presión pues sí poco con esos códigos pero y el código 300 dice que inyectores aquí algo me llamó la atención a ver si les muestro dónde estás dónde estás dónde estás dónde estás dónde estás aquí sensores de oxígeno computadora dice con el código 152 recuerden que yo tengo ese código dice que los sensores de oxígeno fueron reemplazados recientemente ok con este código dice que ya te dice que hay diferentes pruebas y esto chécale esto chécale el otro si no baja el voltaje puente a lo para ver que el escáner te marque 0 mini volts todo eso a lo mejor voy a hacer eso acá que fue el problema sensores de oxígeno pero que dice aquí mira computadora entonces yo tengo esa posibilidad que sea la computadora a la que estaba ocasionando esto ok dice que tuvieron que instalar sensores de fábrica para corregir los códigos esa es otra historia esa es otra historia bueno hasta aquí voy muchachos como se pueden dar cuenta esto va a estar complicado esto no va a estar tan fácil ok mientras yo siga viendo esto no se va a componer esta camioneta así que tengo que ver si son sensores de oxígeno que no sirvieron que son de aftermarket pero no sirven o ya de plano es la computadora porque ya con las según yo mirar agua para ahí se apagó la primera pero según yo ya eliminé las posibles causas de gasolina o vapores de gasolina que estén entrando al vapor y aún así sigo teniendo sistema rico así que yo necesito que sea pobre de esas veces que no quieres que sea rico quieres que sea pobre bueno aquí quiero pero no tampoco que sea pobre que tenga una vida normal que sea de la clase media dice que está pues aquí pero tal vez por el hecho de que si aquí tiene todavía gas y están saliendo los alcanza a chupar no sé a lo mejor le hago aquí le pongo te déjenme ver aquí voy a seguir investigando nomás quería decirles hasta dónde voy una vez caliente ya no se apaga pues ya no se apaga como cuando está bien fría así que la voy a seguir checando voy a seguir que se me despeje la cabeza que me despeje la mente a ver qué más se me ocurre y mientras tengo otra que checar déjenme checar aquella y lo vamos a parar aquí por un momento quiero mostrarles algo quería hacer un experimento experimentativo cambiar estos sensores de oxígeno de otra camioneta donadora pero no coinciden la guía esa aún cuando están en el tercer pin están diferentes entonces no se nos va a hacer no se nos va a hacer este pin está esta guía está hacia la derecha y en la otra está hacia la izquierda pero miren quiero que vean algo esta es una camioneta que está corriendo perfectamente bien no tiene códigos de nada se mantiene prendida todo bien no hay problemas esto es lo que está pasando con esta yukon que se me apaga y me marca system bridge está corriendo muy ricos y miren aquí está aquí está la prueba muchos hechos el carbón chequen siempre cuando te sale un sensor de oxígeno así es prueba de que están corriendo el sistema rico mezcla rica miren así que por aquí va el asunto algo está pasando que se me hace curioso en veces en mis vídeos ya que lo que voy a decir aquí algo está pasando que te está pasando demasiada gasolina repito eso sería así curioso cuando veo de baja repetir lo mismo algo está pasando que está pasando gasolina así que no seamos hechos déjenme ver que me encuentro porque esto está muy misterioso eso está muy muy misterioso basado en esto aquí está mi problema definitivamente está pasando más gasolina de lo normal y si es cierto entonces el sistema está muy rico hay mucha gasolina pero por qué es el problema por qué qué está pasando bueno déjame ver que me encuentro ok ok muchachos lo que hice fue lo siguiente conecte el sensor de oxígeno porque hice una prueba y desconectando el sensor de oxígeno a mínimo con que desconecte el banco uno no me hace esto le dio una vuelta y no me hizo esto ahora ya ha conectado el sensor miren cómo se agarra parpadeando y tengo que ir acelerando y cuando llegó un alto tengo que frenar o sea hacer frenando y acelerando porque si no se apaga ven por ejemplo miren aquí vamos a pararnos aquí hubo a parar a esta aprendida se apagó el check engine lo va a poner presión ahí ya no lo hizo a ver vamos a darle y luego los cambios los avienta bien feo así que bueno déjenme ver en eso estoy porque chihuahua debe ser el golpe bien feo y la mitad está trabajando bien a ver que quede el cambio se siente ahí el donde entra el cambio mira pum da el trancazo a eso es lo que no me gusta o sea cuando la aprendo estando el sensor conectado se apaga ahorita lo raro que se me hace es que ya no se me esté apagando no me dan golpes al tiempo que se para miren ahorita está trabajando bien ya ya se le cambió la lo del el chequeñen parpadeando si se dan cuenta ya dejó de hacerlo esta camioneta está también loca saben que déjenme checarlo el sensor de oxígeno a ver cómo está escuchando ah miren estaba no no está bajando ya está bajando los últimos no está bien positivo digo negativo todavía a este ya se está moviendo un poco mejor se quedaba completamente arriba se quedaba completamente arriba ahorita ya están bajando un poco hoy empezó la tembladera ya empezó la tembladera a ver ahorita que le dé a ver déjenme a ver ahorita que hace y quiero ver los field trims ahí se fueron a cero mira ya empezó ya empezó a parpadear ahí ok ya está parpadeando oh el golpe que se siente abajo pum híjole ahorita voy a checar en el miss fire a ver qué es lo que está pasando pero bueno ya está peor ahora con los sensores conectados está peor esta cosa a ver me voy a parar aquí ay muchachos esto así es esto así es bueno ya vi que esto sigue miren de repente se mejora un poco aquí pero a ver bueno le voy a parar aquí déjenme ver que me encuentro esto va a estar va a estar complicado miren ya me lo está haciendo miren lo estoy tratando de acelerar y ya se fijaron mira ahí lo estoy acelerando acá miren ya se apagó esta cosa me tarda en prender le tengo que acelerar estoy checando mis fires ya se me va a apagar esta cosa otra vez no esta camioneta con los sensores conectados no se puede manejar si se los desconecto si se puede manejar pero se me hace que cuando la trajeron como venían sin trabajar los dos de enfrente por eso pudo llegar pero no me está bien complicado manejarla así mira aquí ya me va a dejar casi tirado voy a ver que me encuentro muchachos esto se está poniendo feo miren esto es lo que dice el dueño mira miren la tembladera vieron exageradísimo mira mira y otra vez no esta troca esta no me toda si simbra la agarra una tembladera será que es la transmisión la que está causando esto ya no sé es que trae muchos problemas llegué hacia un alto ahorita y mira 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 déjenme ver muchachos esto no pinta nada de ayer ay ay ok mmm ahí está prendida en el Misfire en el History tenemos el 1 falló 4 veces el 3 falló 5 veces ok el 5 falló 3 veces el 4 falló 1 y el 7 falló 253 y este 255 el 3 entonces tiene sentido algo está pasando en el banco 1 específicamente algo le está pasando pero se agarraba la luz parpadeando y si miren ahorita ahorita está se está portando bien ahí pero se va a pagar esta cosa mmm será inyectores problemas con inyectores pero todo ese lado será problemas de cableado con el sensor de oxígeno hacia la computadora qué será la misma computadora ahí ya va a empezar a fallar si miren long fuel trim en el banco 1 menos 35 en el banco 2 lo tiene en 0 se dan cuenta chequen eso en el banco 1 short trim menos 22 en el banco 2 20 ahí está el problema ahí precisamente está el problema en el banco 1 aquí ya no se queda tan arriba cuando está como en 7 o ahí que se queda como en 7 o más arriba de 7 es cuando se agarra la falladera esta se apaga ahí no pero chequen esto algo 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 ya empezó el banco 2 también miren negativo al rato se va a hacer negativo acá también ya empezó miren estará mintiendo la computadora si ya le cambiaron el sensor de oxígeno pensaron pensando que era el sensor de oxígeno y no solucionó nada está igual menos 25 este ya está subiendo miren ya subió a 7 es que quiero que se prenda código de algo a ver si vuelvo a atacar el que 152 me gustaría que diera códigos miren ya chequen chequen los dos ya se fueron bien arriba aquí ella está tratando de compensar está tratando de de mantenerlo bien bueno ya vieron como está el asunto no sé a ver que me voy a encontrar aquí tengo que pensar para donde le voy a dar a ver salgo a checar códigos es que si me diera código sobre ese me voy ah pues ya me los dio ya me los dio ok estos los voy a anualizar y si mira 152 banco 2 pero por qué dice banco 2 sensor 1 es lo que no entiendo banco 2 si es el banco 1 el que me está fallando ya no entendí nada voy a checar estos códigos muchachos con la carta de diagnóstico a ver que me encuentro no entiendo por qué me dice banco 2 dice circuit high voltage y el que tiene high voltage es el otro es el banco 1 no me queda otra más que seguir la carta de diagnóstico sobre esto a ver que me encuentro sobre estos códigos no tiene nada de sentido porque dice que el banco 2 el banco 2 es el lado del del pasajero ya cuando llega a un punto donde está muy exagerado se dan cuenta ya ni siquiera te marca los fuel trims o sea es lo que tienen ya ya vas de cuenta que deja de tener control ya ni te marca nada aquí pero que ya se fue muy alto pero yo mi duda es también por qué me está diciendo que este si este es el que está peor lo voy a solerar poquito o sea este es el que está peor y el miss fire me lo marca en el banco 1 déjenme ver que show ya tiene todo conectado como debe de ser y me salen estos códigos así que no me queda otra más que ir a circuit high circuit high todo sé circuit high ok no me queda más que irme a checar eso me voy a ir sobre esos esos códigos no sé por qué está haciendo eso la transmisión esos golpeteos tan feos transfer case control module que todo esto tiene que ver por lo de acá todo dice circuit high voltage así que full stream system rich pues sí lo que estamos viendo aquí mira 172 perfecto me voy a ir sobre esos muchachos a ver que me encuentro dice current mira ya se va a apagar bueno se oye bien pass and fail current 172 current system rich pues sí definitivamente está rich bueno déjenme irme sobre todo esto estos son mis individuos que tengo que atacar para que se solucione estos otros tres no se diga más a ver que me encuentro está es una gmc cierra 1500 con el 5.3 con estos dos códigos miren 132 152 dicen que los sensores han sido reemplazados recientemente que fue al menos aquí fueron reportaron un sensor y de oxígeno y la computadora bueno déjenme les muestro voy a hacer tal vez lo que dice aquí o la carta de diagnóstico cualquiera de los dos ahorita checo a ver que es más conveniente aquí dice que tuvieron que instalar sensores originales para poder arreglar los códigos recuerden que le pusieron sensores de oxígeno pero no sé qué tipo de sensores y ya otros pusieron que reemplazaron la computadora 2014 silberado y cierra ok 5.3 así que bueno nomás es lo que les querían mostrar déjenme a ver que me encuentro aquí ya se trata de empezar a por ejemplo esto dice que que cheques así miren por ejemplo le pongo la llave dices que los checa con las ustedes de oxígeno tengan cerca de 1900 milivolts en el data entonces yo me vengo para acá y checo la computadora y creo que si los teníamos hechos ya lo había visto yo eso si le pongo aquí en la filtrin con la llave on solamente ok vamos a poner aquí estos y ahí está miren si te dan cuenta 1890 y algo todos ellos o sea esa parte está bien así me voy con esto y luego ya con la inición on checa de 1900 a 3000 milivolts entre el cable de señal de alta terminal positivo y tierra o sea voy a desconectarlo y voy a checar cuántos milivolts me marca entre tierra y ese ok dice que de 1900 a 3000 con la inición on dice que le ponga un jumper wire entre los dos cables el positivo y la low signal en la terminal entre el A y el B y dice que verifique en el escáner si me muestra 0.0 milivolts y ya ya te dice si el voltaje no cae asegúrate que no hay alta resistencia en ese cable de regreso hacia la computadora o sea en teoría debería de caer a 0.0 milivolts ok si el cableado está bien reemplaza la computadora ven esto es cuando ya aquí alguien más lo digamos que resumió lo que dice la carta de diagnóstico así que déjenme ver si hago esto o compruebo lo otro no sé a ver qué hago pero ese es el plan de ataque definitivamente tengo que checar esos códigos o sea por qué me está levantando eso ven como le voy hacia esto o la carta de diagnóstico veremos en qué termina esta historia